Parte 4 del look de maquillaje para ir al trabajo que te dure todo el día, entonces me coloqué la técnica sandwich, que sería cualquier técnica donde colocas producto, el producto protagonista y otro producto, entonces coloqué setting spray para que me dure más, todos los productos se los dejo en el bio, si tú quieres el link a esto está en el bio, vaya pa'l bio, deje de ser floja. Me coloqué este en el tono 3, 3.95 que sería Walnut y ahora sería un spraysazo de esto. Hay que esperar que seque por completo, mamá, por completo. Ah, y la esponjita que utilicé fue esta, pero las que yo recomiendo son las Vicky Blender, o sea, recomiendo esta y las Vicky Blender en Amazon que el paquete cuesta como 9 dólares y trae como, no sé, chama, trae bastante. Vamos a parar, voy a esperar que seque y polvo compacto. Polvo compacto, yo utilizo este que es de la marca Cute Press y es un polvo que se encuentra en Amazon que es de Indonesia y tiene SPF 30. Me gusta porque todas las indonesias son amarillas y miren el polvo, lo amarillo que es. ¡Oh, está bella! Estos son secreticos que yo no los muestro mucho en las redes porque, no sé, porque como yo siento que como no son productos que están en tendencia, como que ustedes no le van a parar pelota. Y con este me voy a hacer sellar todo el rostro. Mira cómo cubre. Voy a quedar blanca. Pero así voy todo el rostro, ya tú sabes. Uno queda más o menos así como una asiática hermosa porque el polvo es asiático, porque tiene protector solar. Y ahora vas a utilizar un bronzer, puede ser este, si estás en Venezuela el de King Beauty, puedes utilizar el de L'Oreal. Y yo comienzo con estas brochas que son las de Anissa, que están bastante de moda a broncear todo mi rostro. La gente piensa que el bronzer solamente se utiliza en las áreas del contorno, pero no. El bronzer lo puedes utilizar en todo el rostro. Mira, me lo coloco acá también. Y acá. Musu, esa es una técnica que vas a usar con todo. No, Bella, eso es solamente con los polvos compactos que tiene el protector solar. Es decir, si la que compró el polvo Shiseido azul y se coloca ese polvo blanco y sale para la calle, más palo que una gata ladrona debería llevar. Porque, ¿cómo se te ocurre salir así como un gasparín para la calle, chica? Y siendo mi seguidora, que es lo peor de todo, que se lo digo y se lo digo y se lo digo y se lo digo. Mira cómo debería quedar el rostro bronceado con una brocha grande. Vamos por el siguiente video. Vamos por el siguiente video.